Píldoras PostgreSQL, episodio número 14 Hola, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a todos a este nuevo episodio, el número 14, de nuestro podcast Píldoras PostgreSQL Un podcast donde vamos a intentar, desde Abatic Soluciones Tecnológicas, acercarnos un poquito al mundo del software libre y particularmente a nuestro gestor de bases de datos favoritos, estamos como siempre hablando de Postgres Mi nombre es Daniel Martín, soy developer y formador tecnológico aquí en Abatic y soy una de las personas responsables de la plataforma Todo PostgreSQL, la plataforma en español más importante con más cursos Tenemos ya más de 40 y 200 lecciones y mes a mes estamos incursionando en nuestro nuevo ciclo de laboratorios En el mes de diciembre actualmente estamos lanzando nuestro primer ciclo dedicado a Kubernetes a esta herramienta de orquestación que ya es indispensable en el mercado así que los invitamos a que se acerquen, a que descubran para arrancar completamente Kubernetes desde cero así que esperamos y estamos atentos a todos sus comentarios y aportes Vamos a pasar al parámetro de esta semana, de este episodio En este caso estamos hablando del parámetro Authentication Timeout Al igual que los parámetros de los episodios anteriores seguimos dentro de la categoría Connections and Authentication o conexiones y autenticación Y vamos a verlo un poquito más en detalle Vemos que en este caso tiene un contexto diferente al que veníamos viendo que era el Postmaster En este caso tenemos un contexto C-Hub lo cual nos dice que no necesitamos reiniciarlo para hacer esta modificación Tenemos un tipado variable entero Seguimos como vimos recién en la categoría Connections and Authentication y dentro en la categoría Authentication Y vamos a ver que es lo que hace particularmente este parámetro Nos define el tiempo máximo para completar el proceso de autenticación Le dejamos aquí la documentación oficial Y vamos a ver que por defecto nos devuelve un valor de 60 Este valor está en segundos Es la unidad que utiliza Y tenemos un mínimo de un segundo y un máximo de 600 segundos O sea que llegamos hasta 10 minutos Si hacemos una comprobación de valor La podemos hacer con las siguientes dos maneras La clásica llamada a la base de datos con el select Que ya venimos viendo en episodios anteriores también En este caso estamos haciendo un select Name, Setting, Category, Short Description, Context, Bar Type De PG Settings Donde el name es igual a Authentication Timeout Y si no tenemos el metacomando show Utilizando show Authentication Timeout Y si hacemos una búsqueda en GitHub En el código fuente Vamos a poder ver a uno de los ficheros Donde se utiliza habitualmente Y aquí termina el episodio número 14 Esperemos que les haya interesado Como siempre estamos abiertos a cualquier comentario O ayuda que necesiten Lo pueden hacer a través como siempre del correo electrónico O mismo de la plataforma Y recuerden que si ya son suscriptores de todo Postgres SQL Tienen la intranet Donde pueden ponerse directamente en contacto Con la gente de soporte Con los docentes de los diferentes laboratorios Para cualquier consulta Estamos siempre dispuestos a responderla Y si tienen cualquier tipo de idea Para nuevos proyectos Para nuevos episodios mismos de este podcast Estamos a su entera disposición Espero que tengan una buena semana Un buen diciembre Y nos vemos en el siguiente episodio Un abrazo para todos